Gracias señora gobernador, los niños y niñas de la institución educativa General Santander estamos muy contentos de recibir un apoyo. Con la entrega de más de 4.500 kits escolares en instituciones educativas de Sevilla, la Gobernación del Valle del Cauca busca facilitar y fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes vallecaucanos que cursan desde preescolar hasta noveno grado. Estuvimos muy temprano entregando 4.561 kits escolares a nueve instituciones de aquí del municipio de Sevilla. Trajimos alegría y traemos todo para que ellos se organicen, para que estén educándose y aprovechando el tiempo. La jornada se manifiesta como un apoyo para los padres de familia, quienes en algunas ocasiones presentan dificultades para adquirir los materiales educativos. Esta acción del gobierno departamental se suma a la entrega de 40.000 tabletas digitales en comodato, más de 40.000 tarjetas con internet para la conectividad y 3.600 equipos de computadores para educar con los que se busca evitar la deserción escolar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!